La siguiente nota que vamos a presentar nos hace repensar el tema del consumo de vitaminas por la cuestión energética, ¿no? Hoy en día que andamos mucho en la calle, todo el día fuera de la casa a veces, buscamos cómo revitalizarnos un poco. Así que vamos con Unza Investiga, la nota sobre el polen en Santiago del Estero. El polen es un alimento muy completo, beneficioso para la salud humana y biodiversidad del ambiente. Cumple una función equilibradora en el ecosistema. A través de la polinización, un proceso de transferencia del polen desde los estambres hasta el estigma o parte receptiva de las flores, donde germina y hace posible la formación de frutos de importancia vital en la agricultura y la producción de semillas que le servirá al vegetal perpetuar su especie y multiplicarla. Bueno, el polen es un elemento vegetal muy importante en la naturaleza que permite, digamos, la diseminación de las especies. Nace en una parte de la flor que se llama androseo, representa la parte masculina, y ese polen a través del viento o a través de insectos o a través de otros medios cae en la parte femenina de la flor y genera la fecundación de ella y la posibilidad de una nueva, de la generación de un fruto. En líneas generales, existen distintos tipos de polinización. La más frecuente y eficaz es la del tipo etomófila, realizada por insectos polinizadores, entre ellos la abeja melífera. Además, es un alimento que posee extraordinarias virtudes nutrientes y terapéuticas. Tiene propiedades vigorizantes y desintoxicantes. Es rico en aminoácidos. Posee 22 y aporta 8 aminoácidos esenciales que el organismo necesita. Aporta vitamina E, D, K, A y las del grupo B. Posee minerales como potasio, magnesio, sílice y fósforo. Aumenta la defensa del organismo. Regula el apetito. Es eficiente en casos de alteraciones nerviosas. Es un buen tónico cardiovascular. Y mejora los problemas urinarios. Científicos del Centro de Investigaciones Apícolas de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias están trabajando en el estudio y caracterización del polen en Santiago del Estero, con el fin de brindar información y capacitación al sector productivo para mejorar su calidad y comercialización. La investigación está orientada básicamente a conocer el tipo de polen que hay en nuestra provincia, qué características tiene, qué propiedades físicas, químicas y biológicas, con el fin de aprovecharlo como un alimento, y quizá el alimento para nuestros propios habitantes. Y también con la posibilidad de que ese polen pueda ser exportado. Entonces hay polenes que se llaman polen anemófilos, que son polenes de diseminación a través del viento. Son generalmente los polenes de la gramínea, que son de a través del viento, pueden volar, pueden caer a otras especies. Y el polen entomófilo. Ese polen entomófilo es diseminado a través de los insectos, como por ejemplo la abeja. A veces le preguntan qué rol cumple la abeja en la naturaleza. Algunos dicen, elaboran miel. No, es la polinización. Ese es el rol fundamental de la abeja. Pues es importante contribuir al desarrollo de la apicultura, a la generación de nuevas colmenas, a que aumente el número de abejas. Para nosotros aumenta justamente la cobertura vegetal, que cada vez está más disminuida en el planeta. Entonces, desde el punto de vista del ambiente, y la protección del ambiente, la abeja cumple un rol funcional crucial. Santiago ya es famoso en la Argentina por ser productor de polen de muy buena calidad. Entonces ya buscan de determinado tipo de polen. No, no, yo quisiera que usted me venda el polen de quebracho que tiene, que es un grano grueso de color uniforme. O el polen, como hablamos recién, de moche. O bien el polen multifloral. Entonces, inclusive hay algunos que lo exportan. Entonces, decíamos, nos está faltando la pata fundamental, que es saber las propiedades que tienen, conocer cómo es nuestro polen. Y darle la posibilidad a nuestro productor que le dé un valor agregado. Santiago no es un gran productor de miel, porque no estamos dentro de lo que es la pampa húmeda. En la Argentina, la mayor producción de miel en Argentina está radicada en la pampa húmeda, en lo que es sur de Coro, sur de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, el norte de la pampa, y nosotros participamos en el 1% de exportación. Eso no significa que no podamos incrementar los volúmenes que nos permitan también exportar. La calidad de las mieles, justamente por ser mieles provenientes de colmenas que están instaladas en el monte nativo, son mieles naturalmente orgánicas. No hay aplicación de plaguicidas, pesticidas, y las calidades son de muy buena calidad, sobre todo lo que se respecta a la concentración de minerales. ¿Qué ventaja tiene Santiago del Estero? Nosotros podemos hacer apicultura casi 11 meses del año, porque no tenemos mucho frío, el periodo de frío es corto, entonces hay mucho verano. Entonces podemos explotar la apicultura y desarrollarla. La apicultura no solamente pueda producir y vender miel, sino también que pueda producir y vender polen, jalea real, ¿no es cierto?, genera nuevas reinas para vender, también genera propóleo, todo esto tiene más amplio aspecto dentro de lo que es la práctica de la apicultura. Esperemos que le estés pasando muy bien. Enseguida volvemos. ¡Gracias!